La vida tiene cosas lindas, también tiene cosas raras Tienes de todo, si un rato tu atención me brindas Te lo digo, te lo explico, si de algún modo La vida tiene cosas tristes, sin embargo sigues siendo maravillosa Y tienes que aceptar la espina, si es que quieres el perfume que hay en la rosa Y mientras la luna cuelga ya en París En México nuestro sol brilla feliz Está cantando, celebrando algún desliz Y mientras la luna cuelga ya en París En México nuestro sol brilla feliz Está cantando, celebrando algún desliz La vida tiene cuatro letras, vive inventada de arriba No te detengas Y no le mientas a tu alma, no le falles a tu mente En lo que convengas La vida tiene cosas tristes, sin embargo sigues siendo maravillosa Y tienes que aceptar la espina, si es que quieres el perfume que hay en la rosa Y mientras la luna cuelga ya en París En México nuestro sol brilla feliz Está cantando, celebrando algún desliz Y mientras la luna cuelga ya en París En México nuestro sol brilla feliz Está cantando, celebrando algún desliz Está cantando, celebrando algún desliz